Se pelearon, se pelearon, oye. Se robaron eso, vamos a ver. HD. Un Nintendo. El hueso, pero tiene más control que la asociación Cibao. Que te depure eso. Oye, no me has tenido que le depure eso. Seré yo de destacamento. Seré yo de destacamento, que depuraste eso. Deja, cuido. Que de oro, oye. Que de oro, oye. Yo no puedo caer en un bancho, me entiendes? No me cuida de mi salud. No me cuida de mi salud. No me cuida de mi salud, porque yo no soy un bancho. Tú me miras a mi cabeza, ven aquí, dije que he robado. Yo dije que lo compre, que eso es mío. Tú sabes? Que eso es mío. Que yo lo compre aquí, que lo jueguen en mi negocio. Y entonces, más temido. ¿Cuándo tú compraste eso? ¿Cuándo pasaste el video? Me lo dieron, hice un trabajo. En serio, hicimos. ¿Cómo fue? Repíteme eso. Yo hice el trabajo de traeros. Repite lo que tú hiciste ahora mismo. Es un trabajo, mané. Yo hice el trabajo de quitarlo, oye. Yo hice el trabajo de quitarlo. Ooooooh! 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 Lo retiramos. Vamos a depurar eso entonces. ¿Cómo fue? Vamos a depurar. Vamos, seguimos. Estamos probando el Nintendo en el tornado de Matila. Nos robamos ese Nintendo, estate tranquilo. El Playstation. Para que yo vean que yo solo lo estoy comprando. ¡Ey! ¡Ey! ¡Echa para allá! Se lo puedo comprar. No compré nada. Traba esto para que no digan que yo estoy cómplice de ellos. No, usted está comprando. Si se lo robaron, usted está cómplice. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Cuidado si cae en un gancho. Cuidado si cae en un gancho. Vamos a comprobarlo. Mi Nintendo va a funcionar. Mi Nintendo va a funcionar. El Matel medio quiere sus cuartos. Lo va a vender de una vez. Ya está ese quedito. Probando Nintendo. Yo estoy comprando. No, tranquilo que usted va a parar en ese verde. Que el coño aparezca. Que yo te salio ahorita diciendo que usted compre eso. Que ponen el HDMI y el HDMI. El HDMI. ¿Qué va ahí? Si yo está prendido. ¿Qué? ¿Has prendido la vaina? ¿Dónde lo pongo el HDMI? Ahí está. El HDMI importa. Dale 200 pesos ya Mateladito. Si la hay que conectarme. Cuidado que son 200 pesos. Te pueden salir a mi cara hoy. Cuidado Mateladito. Estos 200 pesos te pueden salir a mi cara hoy. ¿Todo el cabrón? ¿Todo el cabrón? ¿Todo el cabrón? Marillo, yo estoy comprando. No tengo el tambor. ¿No? Qué c***? ¿Qué? ¿Eh? ¡Ven! 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 Dale 500 pesos. ¡Metira! ¡Ven! ¡Fen! ¡Metira! ¡Fen! ¡Fen! ¡500 pesos! ¡Ven! ¡Fen! ¡Fen! y entonces se prendió la vaina se dio el robo a mi gente aquí estamos presos todos vamos a cantar ellos pasenlo por allá por la casa vamos a coger dos mil manitos como se decía un pase por allá pero no cante victoria porque estamos ratos y no pasa nada también tienen que cambiar la cinta ponerle cinta buena porque esa cinta es un del año de esto sabe ahí está negociado ¿en cuánto precio? ¿y te presta ya? le están dando 3 y medio no lo queremos ver no me gusta el 9,50 porque ya compra uno, vete ahí en 8 mil, en 10 mil ¿eh? compra uno nuevo, vete vamos a abrir la subasta ¿cuánto te ofrece? dos mil, ¿viste? dos mil quinientos dos mil quinientos yo te voy a decir yo lo regalé porque estaban trabajando allí no, yo se los ganaron nosotros los ganamos forzados, ¿verdad? es que es para repartirse son unos contrabantes son muchos, son muchos, ¿verdad? para un solo Nintendo pero, pero para ellos también, ¿oíste? ellos no les van a vender nada sin tu hijo, mentira ellos no han temido ¿qué fue el más temido que fue? eso, ¿y por qué hay ahí? ah, no, pues es un besito, ¿verdad? vamos a bromiar, dame algo de Nintendo ¿qué lleva? ¿qué lleva, qué lleva eso es el que tragico si le dijo que Mati ya ya, que te lo daban a 300 pesos 100 para 300 para orphaciones Se acabó el pleito. 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 Un 300 pesos. Desconectame esta vaina. ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Ay! 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 No tengo control en mi casa. Es verdad. Está ahí, está ahí. ¿Y el baile? Y no juega. ¡Utala! Amarito, dígame. Digo yo. ¡Vete por comer! No, bebé. ¿Qué es lo que? No te lleves de este. ¡Ustedes que dos mil pesos! ¡Ustedes que dos mil pesos! ¡Ustedes que dos mil pesos! No, no. Pero no vale la bola. No, no. vamos a limpiar la vaina vamos a limpiar la vaina, eso vamos a poner nuevecitos, son 7500 que vamos a pedir muchos días, lazo se va a ir para las redes porque se venda la vaina rápido pero es para que se venda rápido la vaina, que es lo que vamos a hacer que vamos a comer deje esa grabadora no, tranquilo que eso es para que se venda rápido llévate de mi no, 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 ya yo vi que eso fue regalado de un patrón, un obsequio por un trabajo que hicieron, lo hicieron en una mudanza era una computadora que yo dije esa computadora donde tú tienes todo, que tú estás en tu casa ahorita coge el aire y la coge tiene que estar frío, como el intoxicante hace esa computadora hace el tromento eso se arregle fácilmente para que se pongan a trabajar con ella la computadora no es para que la vende es para que se pongan a trabajar con ella limpia los heavy, limpia los heavy y después prepáralo bien le vamos a tirar una foto y vamos a ponerlo para las redes 7500 que vas a pedir por él ¿cuánto vas a pedir por él? 7500 no 5 4500 no me pongo que se ve esa banda yo voy a llevar ese un desastre es mentira hasta con envío incluido, voy a hacer un envío y doy entrega y lo prueban ellas mismas el más teñido es mafio, el cual dice que es el mafio lo limpia bien lo limpia bien oí así que él se baña cuando limpia ese control espérate mamá espérate ahí está todo ahí está todo con su diseñito y su vagina el mafio mi gente el hueso, mira lo que el mafio está haciendo el hueso, eso es para que se venda de una vez que el mafio está preparando ese Nintendo no eso va a dar 100 mil pesos con el hueso puede que van a tirar a la gente de una vez yo voy a poner los mensajes ahí Vicola quítate de ahí Vicola que tú no estás tapando la cámara quítate de Vicola como él tenía el primero uno parado él tenía un nítido así es el de la GTA es que no hay GTA y no hay GTA y ese juego no tiene la GTA para que el mafio es un video el mafio jugando y que GTA preparando un carro que ustedes pueden creer de eso el más teñido ya 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 no me lo enviando a él no me lo enviando a eso no me lo enviando a eso y y y y